Madrid, España A.B. Un artista fue arrestado brevemente en España después de pintar una paloma roja en el mausoleo del general Francisco Franco, en un incidente que se produce en momentos de un debate candente en el país sobre la exhumación de los restos del dictador del siglo XX. El artista Enrique Terneiro se ve en un video difundido por internet arrodillándose en la tumba de Franco en el Valle de los Caídos, dibujando la paloma y escribiendo por la libertad antes de que se lo llevaran los guardias de seguridad. Hoy estuve grabando al artista Enrique Terneiro pintando una paloma de la paz en una acción protesta sobre la tumba de almohadilla franco pic.twitter.com barra y nueve fotoxmp, pedroarmestre, arroba pedroarmestre, 31 de octubre de 2018 por la libertad y la reconciliación de todos los españoles, se le escuchó gritar cuando se lo llevaban. El video fue filmado el miércoles por el fotógrafo independiente Pedro Armestre, quien dijo que el lecho tuvo lugar cuando comenzaba la misa diaria en la basílica. Breve arresto La policía arrestó más adelante a Tenreiro, de acuerdo con una declaración del Patrimonio Nacional de España, que administra el mausoleo donde Franco fue sepultado en 1975. El artista quedó en libertad por la tarde, dijo un ayudante que habló bajo la condición de anonimato. El gobierno español ha prometido trasladar los restos este año, pero el proceso está detenido debido a la oposición de los herederos de Franco. Artista pide disculpas en una declaración firmada por el artista, que enviada por sus asistentes por correo electrónico, Tenreiro ofreció disculpas a quienes pudieran sentirse ofendidos, y dijo que no quería hacer daño a familiares o seguidores de Franco. El artista dijo que quería crear un espacio por la libertad robada a la generación de sus padres y abuelos, que vivieron bajo la dictadura. Es mi pequeño grano de arena que espero sirva para aliviar el dolor de los perdedores de una guerra civil que no debería haberse producido, añadió. Franco al poder Franco llegó al poder tras la victoria de su bando en la guerra civil de 1935-1939 gobernó hasta su muerte en 1975. Su régimen suprimió el disenso político, y aisló a España hasta que abrió lentamente su economía en la década de 1960. Se cree también que secuestró a miles de niños. Una vocera del Patrimonio Nacional dijo que los expertos evaluarán los daños a la tumba, que ha sido objeto de otros ataques en los últimos años. El Valle mismo, un espacio controvertido, fue atacado con explosivos por la milicia separatista Vazcaeta en 2005. Los nueve nietos de Franco han recurrido a la justicia para que los restos del dictador permanezcan donde están o bien se los traslade a la cripta familiar bajo la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid. Los partidarios de la exhumación dicen que no se lo puede enterrar en la Almudena porque convertiría a la iglesia principal de Madrid en un lugar de enaltacimiento del dictador. El gobierno intenta convencer a los herederos que acepten enterrarlo junto a su esposa en un cementerio en las afueras de Madrid.